Ponte al tiro, si monques y carnal, pues con esta loquera yo me siento liberal En la calle siempre estamos y en la calle nos verás Vatos locos de amadre nunca los detendrás Siempre suerte suena pero nunca lo vas a entender Por lo general la gente nunca lo va a comprender Tendiendo la monta verde de los grandes campos peligrosos La jura pide puercos, esos son puros morbosos Lo que era pisteando, si mon, yo sigo forjando Esa buena hierba que me está pendejando Explicando esa dólar del momento preciso Ponte al tiro porque uno que otro vato ya andas tizo Canto, relato de lo que pasa muy a diario Tomando el micrófono y en mi cuello un rosario Atento pendejo, ponte ya sabes muy al tiro Ponle a la loquera, si mon, ahora yo me tiro Vida bien loca porque me andas hasta arriba Le pones de amadre porque hasta, hasta arriba Vives una vida muy desesperante Ahora ya lo sabes, ahora necesito un sedante Anda bien, teniendo esas unidades Bien descontrolado, en grandes cantidades Ahora que es lo que dice, ahora que es lo que menciona Le pones muy al tiro, no sabes de donde se estaciona Estoy mafia, estamos, SM siempre estaremos Estas locas rimas que nosotros te daremos Ponte al tiro, carnal, ponte al tiro Quemando puede ser el último suspiro Andas bien loco, andas prendido Andas alucinado y siempre andas todo ido Ponte al tiro cuando te salgas a las calles Ponte al tiro cuando hagas tu puto desmadre En esta vida loca al que hay cuidarse la espalda No confies en nadie, la muerte aquí no tarda Cuidándote la vida, te proteges con un fierro Y el que sea ser que piensas, yo se lo entierro La vida de loquera, se vive donde quiera No se acabara en el pinche planeta tierra Mexicano alucinado, juegas con los pinches dados Regio Montano de este lado, aquí nos ha pasado En esta vida los cacholos llegan bien armados Pieden muy al tiro a tronar esos cagados Mafiosos de la vez de mercancías con su huete Póngase al tiro cuando salga un machete Mercancía blanca, se llena el planeta Si te pones un pase, ponte al tiro Es planeta de la cura, siempre eres el más perseguido Buscas algún lugar para estar escondido Yo te lo digo y aquí te lo pido Y siempre carnal, ponte bien al tiro Monterrey, así es, la vida como ves Street Mafia ha llegado en un 2x3 Mafiosos callejeros, aquí siempre yo miro Por eso yo les digo, pónganse al tiro Así, pónganse al tiro Ponte al tiro SM, te lo explica como ves cabrón Street Mafia, así como...